Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y es que ya estamos llegando a final de año y echando la vista atrás a lo largo de todos estos meses hay un evento especial del que os venía a hablar quizás el evento más chulo que vi este año el concurso de eleganza aunque como tengo unas horas de tren os lo voy a contar desde un sitio más especial ahora seguimos vamos a hacer una prueba de sonido bajita porque aquí el ruido de rodadura no es el mismo que el de un Rolls Royce esto parece una mecedora a mi niño os traigo nueve curiosidades ni más ni menos que quizás el mejor evento de automoción que he visto este año un viaje súper especial en el que hablaré cosas sobre todo de coches pero alguna curiosidad también de cine, música ya veréis vamos a comenzar con un primer coche que recuerdo allí con mucho llamaba muchísimo la atención que era el Ferrari Pininfarina Módulo un coche plano no o sea, era como un somier de una cama pero con un motor V12 y algo que es extremadamente exclusivo ¿y por qué os cuento esto? pues yo me lié a grabarlo ahí en el concurso de eleganza hay un paseillo en el que entran los coches y los ponen y hablan y le entrevistan al dueño y demás entonces al entrar yo estaba grabando el coche y al paisano que lo llevaba y ahí como un poco camuflado el sombrero, no sé qué total que informándome luego a posteriori el tío era James Glickenhaus un prestigiosísimo empresario que tiene una colección de coches inmensa y para que os hagáis una idea uno de tantos coches que tiene es el Ferrari P45 que hay una única unidad de este vehículo y el tío como no le valía el Ferrari Enzo vale, no le valía decidió hablar con Pininfarina la empresa de diseño de automoción entre otras cosas pues le dijo oye mira tengo un Ferrari Enzo me sobran aquí un par de billetes ¿por qué no me haces una versión solo para mí ambientada en un coche clásico? entonces Pininfarina ni más ni menos por un valor de unos 4 millones de euros y ambientado en el Ferrari 330 P4 que ese coche es espectacular pues le hizo en base de un Enzo una joyita nueva pues este paisano era el que llevaba el Pininfarina módulo que fliparéis como sonaba el V12 o sea lo arrancó un rato mirad hace poquito en Instagram Luis Lovescars hice el Christmas Challenge que es como una competición en la que la gente me va diciendo sus coches favoritos y hubo un colega que me dijo el Ferrari P45 digo pues sí que se conoce aunque sea una única unidad pero bueno sí que es verdad que ha tenido si estás metido en el mundillo de los coches sí que ha tenido bastante renombre y con esto vamos con la segunda curiosidad nos vamos al Bugatti 57 SC aproximadamente este coche está valorado entre 30 y 40 millones de euros y una de las cosas interesantes de este coche que vi es que en el 2012 2013 nada más y nada menos fue Ralph Lauren el que lo llevó lo expuso y con el que ganó vamos a ver porque no hemos pasado de la segunda curiosidad y ya estoy chocheando os aviso a partir de ahora que el coche de Ralph Lauren el Bugatti 57 SC y del que os voy a hablar ahora que es del 57 SC un Vanden Plus que es un 4 asientos cabrio es la diferencia que es el que yo vi son coches completamente diferentes dicho esto os voy a mantener la curiosidad de Ralph Lauren pero que sepáis que no es exactamente el mismo coche que vi este año aún así joya asegurada os cuento esto porque Ralph Lauren seguramente lo conoceréis prestigiosísimo diseñador de moda el tío es un enamorado de los coches y de hecho si veis algún reportaje de él tiene una colección de coches y además todos impolutos en una sala preciosa preparados todos para circular pues el Bugatti este SC el 57 SC llamaba muchísimo la atención un sonido muy especial porque los clásicos ya de por sí suenan pero este Bugatti os aseguro que cuando lo grabé sonaba muy 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 especial y si nos fijamos en los tubos de escape es curioso porque llevaba 6 pues el nuevo el Bugatti Le Boutoir Noir lleva también 6 escapes atrás y es que es como recuerda esos 6 pequeños escapes ves que llevaba el 57 SC y si nada más y nada menos que de este coche ¿sabéis cuántas unidades se hicieron? nada más y nada menos con los dedos de una mano y todavía me sobra la porruta vámonos ya a la tercera curiosidad hablemos rápidamente de este lugar el sábado se hacía en un sitio y el domingo se hacía en otro yo estuve el domingo en Viladerba Viladerba para que os hagáis una idea es un palacete pegado literal pegado al lago de Como con unas vistas espectaculares y perteneció entre otras personas a Luquino Visconte un importante aristócrata italiano y aparte muy conocido por ser director de cine de hacer pelis súper conocidas me hizo el gato pardo yo hago los guiones a veces en mi casa ahí yo me imagino a Luquino Visconte levantaba por las mañanas se ponía al desayuno allí y sus tortaditas y curiosidad número 4 para que os hagáis una idea de si el enclave es bonito ahí se grabó Ocean's 12 la película de la cual os voy a dejar algún fotograma a continuación para que os hagáis una idea o incluso un fragmento de vídeo por allí pasó Brad Pitt George Clooney Julia Roberts en la película esta que seguro muchos de vosotros habéis visto la mítica en la que un grupo de gente roba un banco y es así como divertida y tal curiosidad número 5 como certamen prestigioso que es y antes os decía que Ralph Lauren en el 2013 ganó con su Bugatti y este año ganó un Alfa Romeo pues como concurso prestigioso que es el trofeo no te van a dar una cuelga llena de piruletas y bolsas de patatas te dan un trofeo que ya solo el trofeo lleva más ingeniería que todo lo que he estudiado yo en la carrera el trofeo comenzó la vida en el estudio de diseño de Múnich el proceso de diseño fue hecho con el mismo cuidado pasión y rigor como los mejores vehículos de BMW este proceso honra la artesía y la craftsmanship de estos excelentes coche y utiliza la tecnología innovativa de hoy volvemos volvemos al tema coches y me hace gracia esto porque parece que en algún momento voy a soplar aquí una amapola o algo así se van a soltar todos los pétalos ahí super bonito nos vamos de nuevo a los coches y de nuevo a un personaje super famoso vale seguro que conocéis a Elvis Presley pues el Elvis Presley italiano era Little Tony Little Tony tuvo dos coches bueno dos dos que fueron este año algo cosa de elegance a lo mejor tenía 20 pero que fueran tenía un Lamborghini Miura y un bizarrini amarillo el Lamborghini Miura tuve la suerte de poder charlar un rato con el dueño estuvimos allí cinco minutillos hablando y me contó que de este coche en ese color creo que se llama Azurro México que es como llamaban este tipo de azul solo se hicieron seis unidades es un coche completamente restaurado a cargo de Lamborghini Polo Histórico que es digamos el departamento de coche clásico oficial de Lamborghini y perteneció al famoso cantante italiano como bien os digo y antes de pasar a la curiosidad número ocho en la que os cuento otra cosa de un coche que vais a flipar que es el mayor subastado haré un inciso aquí con la curiosidad número siete y es que Bea Eguira una famosa periodista española que estamos en contacto a través de Instagram y su pareja Álvaro Díez visitaron el concurso de Eleganza pero no de cualquier manera son súper aficionados al mundo de la moto y como bien os digo ella es periodista del mundo del motor de la moto total ¿a qué fue este año? fue de jueza al concurso de Eleganza a evaluar todas las motos que había es impresionante el lugar es precioso y las motos que hay aquí son únicas además este año vengo como miembro del jurado lo que hace esta experiencia todavía más especial voy a tener que mirar cada moto al detalle y eso seguro que lo voy a disfrutar muchísimo y me sabe mal pero estuve hablando con ellos para ver si me podían van a dar un pequeño clip diciéndome pues en 20-30 segundos es un vídeo selfie de cómo fue la experiencia pero bueno deben de andar liadísimos y no han podido hacerlo os tenéis que quedar con la crónica de este personaje de aquí nos vamos a la curiosidad número 8 nos vamos a un Ferrari 250 ya por aquí empieza a sonar bien pero Cabrio California y SW que es Small Wheel Base es decir un poquito más corto de la versión normal un coche exclusivo no lo siguiente perdón que os acabo de decir que es Small Wheel Base y es Short Wheel Base que acabo de caer no 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 es Small es Short para que os hagáis una idea este coche perteneció a Jane Fonda y al Andelon sobre todo al Andelon fue el propietario este coche ni más ni menos se lo encontraron en un granero después de muchos años abandonado todavía con unos juguetes de unos niños en el maletero con los guantes del propietario en la guantera estaba el Ferrari debajo de un puñado de libros abandonado bueno pues tal cual lo encontraron tal cual lo subastaron casi sin limpiarle el polvo y se subastó por 16 millones de euros algo más este coche del California Spider se hicieron 106 unidades pero es que de esta del SW del Short Wheel Base fueron 56 y de estos 56 solo 37 llevaban faros carenados como esta unidad y curiosidad número 9 es que pasó por allí Supercar Blondie una pues youtuber instagramer que acerca al mundo de la automoción para todo el mundo de una manera súper sencilla súper fácil una tía que tiene vita de ser súper maja no coincidí con ella pero sí que llevó el Peugeot leyendo un coche leyendo un coche autónomo eléctrico y mira se podía quedar así en silencio en este silencio todo el rato total que llevo ese coche estuvo allí con el diseñador de Peugeot el encargado de hacer este vehículo la verdad que en este concurso de eleganza a ver que van a dar un aviso señores viajeros obviamente el concurso de eleganza es un evento de coche clásico el 90% hay una pequeña parte en la que había creo que 12 prototipos actuales estaba el Lebuto Arnoir había otro tipo de vehículos y estaba este Peugeot el Legend que es un coche actual el resto es todo coche clásico entonces llamaba mucho la atención cuando miraba los prototipos porque este era como un color gris especial con una tapicería azul super brillante el volante se escondía si lo ponías en modo autónomo aparecía si eras tú el que lo querías conducir bueno una serie de avances tecnológicos espectaculares y fue presentado allí a cargo de Supercar Blondie y pues bien seguramente cuando al principio os dije que el concurso de eleganza es uno de los eventos más exclusivos de coche clásico seguro que eso os vino a la cabeza Goodwood Goodwood Revival of Clásico Classic Revival este se hace en Reino Unido y si por supuesto es super conocido lo que pasa es que el concepto es un poquito diferente el concurso de eleganza es más exposición un paseillo es más como una gala de cine y luego el Goodwood es otro concepto es tanto coches actuales como coches clásicos es verlos tener la oportunidad de verlos escucharlos y disfrutarlos en un circuito metiéndoles chicharra así que con esto espero que os haya gustado todo este pedazo de chapa que yo confío que se oiga nos vemos en el próximo vídeo y atentos porque a la vuelta de año tengo una cosa espero que os la adelanto os la adelanto que es una pequeña serie de vídeos que se va a llamar Descapotables en invierno y hasta aquí puedo lo ver nos vemos muy prontito un abrazo chao chau 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 Gracias.